Hola a todas y a todos, yo soy Encarni y este es mi canal, Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo un ritual que es para aumentar el amor de nuestra pareja. Este ritual lo vamos a hacer con mostaza. La mostaza a lo largo de varios siglos, los granos de mostaza, se usaron en magia y era para aumentar, para dar plenitud e incentivar el poder de aligerar. Su capacidad de crecimiento rápido, tanto en forma silvestre como en un jardín, ha servido para describir el poder de cada persona. Bueno, pues ahora tomar nota de lo que vamos a necesitar. 27 velas rojas, un cuarto de kilo de mostaza en grano, 7 cucharadas de miel pura y 7 gotas de nuestro perfume favorito. Este hechizo es mágico y lo tenemos que realizar cuando veamos que tenemos los aires procedentes del sur. Siempre durante las dos primeras horas de la salida del sol. Debemos hacerlo durante nueve días seguidos. Primero vamos a escoger tres velas y las vamos a untar primero con la miel. Después con la mostaza. Y finalmente le vamos a agregar unas gotas de nuestro perfume. Las vamos a colocar en posición triangular, invertida, de modo que el vértice del triángulo queda más cerca de nosotros y la base es la más alejada, las dos velas. O sea que pondremos bajo una vela y arriba dos, formando un triángulo al revés. Vamos a encenderlas y vamos a decir el conjuro en voz alta. Apuntarlo. Por medio de estas velas untadas con mi dulzura, que es la miel, mi pasión es la mostaza y mi pensamiento el perfume. Yo digo, decimos nuestro nombre, aumentaré en ti el amor que por mí sientes tantas veces como segundos transcurran hasta que las velas se consuman. Así sea. Ahora vamos a introducir en una bolsita, a ser posible de satén, y si es roja mejor, los restos de cada día. Y los vamos a enterrar en un lugar soleado. Notaremos cómo va aumentando el amor de nuestra pareja después de transcurridos los días que quedan, 18 días restantes. Bueno, pues ya sabéis, si queréis aumentar el amor de vuestra pareja, que veis que está decayendo, pues este es el ritual que tenéis que hacer, por supuesto. Bueno, si os ha gustado, dadme la manita hacia arriba, compartidlo con vuestras amistades, redes sociales, familiares, lo pueden necesitar y os lo van a agradecer. Si os lo ha gustado, manita para arriba y suscribiros, suscribiros y activar la campanita. Nada más deciros que luchéis por vuestras metas, no tiréis nunca la toalla y a sonreír, a sonreír que la vida es bella. Os mando un fuerte abrazo y os espero en mi siguiente ritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!